Música Pues efectivamente, aquí tenemos uno de los productos de desaislamiento del Bierzo, ¿no? En el siglo XXI tenemos una cosa que se llama trenes de alta velocidad, aves. Y lo que no puede ser, a donde no nos podemos llegar, es que un tren, que para salvar apenas 10 kilómetros, 15 kilómetros, nos provoque que tengamos que ir a 50 kilómetros por hora, porque tenemos aquí un lazo, un lazo que anuda o que estrangula el Bierzo. Quiero que recordéis este gesto. Esto es la manita bercianista, ¿vale? Cinco propuestas claves para sacar al Bierzo de esta situación. En primer lugar, tenemos tierra de prosperidad, santuario natural, consejo general, alma del noroeste y sanidad de primera. Esas son las cinco claves para sacar al Bierzo de la situación en la que nos encontramos. Tierra de prosperidad nos referimos a hacer un cambio de paradigma económico. Es decir, ¿cómo va a venir gente a trabajar? ¿Cómo vamos a luchar contra la despoblación si no vienen industrias? Santuario natural. Como sabéis, actualmente nos estamos convirtiendo, como ya decía antes, en el vertedero de las grandes ciudades, ¿no? En concreto en Castilla y León de Valladolid. Nos están llenando nuestros paisajes, paisajes que además por donde concurre el Camino de Santiago, que es una de nuestras riquezas turísticas, de macroparques, eólicos, de placas solares, como pasa ahora también ese proyecto que quieren hacer en la recuelga. En tercer lugar, ese consejo general. Como sabéis, el consejo comarcal actual no tiene competencias apenas. Hace la labor que buenamente le dejan, buena labor dentro de las circunstancias. Por ejemplo, ese banco de tierras que todos conocemos. Pero realmente no llega a paliar las necesidades de una región como el Bierzo. Entonces nosotros lo que proponemos es un consejo a la usanza, ¿no? O como ya tenemos de ejemplo, del consejo del Valle de Arán. Un consejo con competencias reales. Consejo que simplemente, para que nadie os diga nada, depende de una ley autonómica. No hay que hacer nada más. Una ley autonómica aprobada en las Cortes de Castilla y León para llevarlo a cabo. Alma del Noroeste. Básicamente nos referimos a las infraestructuras, ¿vale? Estamos actualmente aislados por completo. Lo único que nos pasa es la 6 y ojo con esto. En breve van a anunciar un plan por el cual todas las autovías van a ser de pago. La muerte total para el Bierzo. Nuestra única vía rápida y encima vamos a tener que pagar para poder viajar. Estamos en un lugar estratégico formidable en la península ibérica. Tenemos Galicia, tenemos Asturias, tenemos la propia Castilla y León y tenemos el norte de Portugal. ¿Por qué se empeñan en aislarlos cuando podríamos ser el núcleo de todo eso? Y por último, y la más hiriente para los bercianos junto con las infraestructuras, la sanidad. Lo volvieron a hacer. Por cinco, por quintas elecciones consecutivas, se atrevieron a prometer la radioterapia para el Bierzo. Es vergonzoso. Yo no sé cómo se atreven a decirlo y además lo defienden tan alegremente. Y ves a la berciana del PP defendiéndolo alegremente de que la van a traer. Cuando todos sabemos que van a llegar a un convenio con Recoletas, a saber por cuántos millones nos salen cuando podrían haber traído la radioterapia al Bierzo por 4,8 millones de euros. Tren sin parada. Prohibido cruzar las vías. Manténganse alejados del borde del andén. Bien. Tren sin parada. Tren sin parada. Eso es muy significativo. En las infraestructuras son fundamentales y son promesas incumplidas. Eso lo podemos revertir el próximo día 13. Yo os pido, de verdad, nosotros podemos cambiarlo con nuestro voto el próximo día 13. Necesitamos reivindicar esa fuerza que caracterizó a la minería. Esa fuerza que caracterizó a las grandes jornadas de lucha que se hicieron en el Bierzo. Volvamos otra vez a tener ese carácter, ese carácter reivindicativo. No nos durmamos en el sofá. ¿Qué nos puede ocurrir? O sea, tenemos una oportunidad única. El 13 de febrero tenemos que llevar a Raúl Canca en volandas a las cortes de Castilla y León. Es una responsabilidad de todos. El Bierzo tiene magia. El Bierzo existe. Quedaros con esta frase. Estamos en la coalición adecuada. Coalición por el Bierzo. El Bierzo existe. Muchísimas gracias por estar aquí.